¿Qué más? ¿Qué más, cachorro? Bueno, pues, Piratas de Campeche contra Sarraperos. Ayer se suspende por lluvia. Hoy hay doble juego, ¿no? Sí, exactamente. Hoy el primer juego fue suspendido por lluvia y hoy doble juego a partir de las 17 horas. Excelente. A ver cómo le va en esta serie a Piratas, ¿no? Y Delfines del Carmen le gana a Rieleros de Aguascalientes 13 a 9. Bien todo. Ok, esta es la información de la Liga Mexicana de Béisbol y te cuento que Giovanna Rivero Lara el día de hoy viaja a El Cairo, Egipto, al Mundial de Taekwondo. Una campechana. ¿Esta niña se va a dónde? A El Cairo, Egipto, al Mundial. ¡Qué buena onda! Ya lo decimos... Sí, como si fuera... Se van a Argentina, se van al Cairo, se van a Corea. Recordemos, es campeona nacional, campeona panamericana, campeona sudamericana y ahora se va al Mundial de Egipto. Siempre te digo que del seguimiento, que les pida su correo electrónico. Sí, claro, de hecho, le marqué, sí, le marqué, pero hoy teníamos agenda llena y aparte hoy está bien. Ahorita en esos momentos ya está viajando. Ya está en el avión. ¿A dónde va El Cairo? A Egipto. ¡Qué bonita ciudad, bellísima ciudad! Yo he estado ahí muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Pues nada más cierras los ojos, te concentras bien. Yo pensé que en Photoshop. Te concentras bien y en tu mente empiezan a aparecer las ciudades maravillosas, esos museos preciosos, tacataca, te metes internet, caminas, y es como si estuvieras ahí. Algún día vamos a ir, cachorro, te voy a llevar. Te voy a llevar, Al Cairo, porque te subas un camello. Eso. Te voy a llevar al pueblo. Y bueno, pues la SU-23 finaliza con un difícil gane. Apuradísimo, ¿no? O sea, realmente pasaron muchos apuros. Vamos a ver las semanas del gol. Yo no vi el partido. Lo único bueno es que el gol lo metió el Cubo Torres de las Chivas. Ah, tenías que estropear. Vamos a ver, vamos a ver el partido de México contra Panamá. Los de Panamá, evidentemente, son los de Blanco. Y ahí estamos viendo el quiebre. Ah, exactamente. Mira, qué linda jugada. Qué bonito, en el último minuto, ¿no? ¿Cómo le puso el balón? Eso fue lo dramático. Mira nada más, ¿quién es el 9? ¿Quién dio el pase? ¿Quién trae el 9? Mira nada más. Qué bonito, pero ve cómo se la baja. Mira, paca. Y le dice, por favor, métela. Mira nada más qué golazo. Qué lindo. Bueno, pues ahí está. Ahí lo tenemos. Un dramático final en el último minuto. Pero pues quedamos en el primer lugar de la tabla. Ahora lo tenemos. - Gracias.